Hola, la derrota que consigue López Obrador este domingo pasado en San Lázaro, sin duda marca un antes y después de este gobierno de la 4T. Las cosas han cambiado, por lo menos la oposición ha despertado, se ha agarrado de valor y tiene un porqué, la cuestión política. Hay elecciones en puerta, 6 gubernaturas para este 2022, 2 gubernaturas más en 2023 y la reina de las elecciones en 2024, donde no solamente se juega la presidencia de la república, el sucesor de Andrés Manuel o la sucesora, sino también se van a jugar cargos legislativos, ayuntamientos, en fin, hay un sinnúmero de elecciones tanto a nivel local como la nacional. Esto despierta un interés en los partidos políticos. Se dieron cuenta que solamente agrupados y enfrentando a López Obrador pueden tener oportunidad. El pueblo necesita ver que de verdad son oposición y no son unos arrastrados que nada más se la pasan negociando con el presidente. López Obrador estuvo jugando a que los compraba, que los presionaba y fue más presionado por Estados Unidos él que lo que hizo contra los diputados. Porque la verdad es que los días anteriores a esta sesión de San Lázaro recibió una presión muy fuerte por varios lados desde Estados Unidos, que finalmente este resultado del domingo lo deja él bien con los gringos, porque al final de cuentas no ocurrió nada, pero la oposición sale con un punto a favor. Ellos están tratando de darle una jugada política también. Todo se trata de política. Todo se trata de estrategias por las elecciones que se están viviendo en este momento ya en seis estados. Pero ¿esta derrota que consigue López Obrador por necio le va a afectar en las elecciones? ¿Esto podría marcar el declive de López Obrador, el estratega político? Quédese. Vamos a analizar un poquito esto que se publica en el financiero, algunos datos que tenemos extras y regreso de inmediato después de nuestro intro. ¿Cómo están amigos? ¡Excelente jueves! Recuerden que hoy tenemos Caminera con Fernando Galindo a las 19 horas. Y bueno, tuvimos programas, tuvimos el programa de Adriana Dávila, tuvimos Cena de Grillo, Los Más Buscados, ahí está la programación. Y el sábado pasado tuvimos Contrarreloj, el nuevo programa de Fernando Galindo. Estuvimos con una cobertura desde el San Lázaro, programas especiales y análisis. El lunes hubo entrevistas con diputados. La verdad es que hemos tenido una programación muy amena que no pueden perderse. Bueno, vamos rápido al tema. Sin duda esto de la derrota de San Lázaro, pues nos llama la atención. Es algo que hay que analizar por, porque sin duda, sin duda, muchos, muchos creemos que sí le va a afectar a nivel, a nivel nacional esta derrota. El financiero publica desde San Lázaro que la, con el título, la onda expansiva de la derrota de Morena pega en los estados. Y llama la atención este análisis de Alejo Sánchez Cano, que voy a retomar con otros análisis que estoy viendo, más unos datos interesantes que están surgiendo hasta este momento. El fracaso del presidente y su grupo político en el rechazo a su iniciativa de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados pegará en varias pistas políticas, como en las elecciones del próximo 4 de junio, en las cuales se van a renovar seis gubernaturas. Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Quintana Roo e Hidalgo. Luego, en 2023, vendrán el Estado de México y Coahuila. Y ya vamos a hablar de un análisis muy interesante del Estado de México. Y los dos últimos, bueno, en el 2023 son los dos últimos bastiones del PRIismo, Coahuila y el Estado de México, que además el Estado de México da un número muy, muy importante de votantes, de votos, de distritos. Así que es una elección muy, muy, muy interesante la que se viene porque, bueno, Delfina, la famosa maestra de los moches, quiere ser la candidata de Morena, o mejor dicho, López Obrador quiere mandar a Delfina como candidata en el Estado de México. Uy, tienen su ego muy alto, ¿verdad? Ese sello de invencibilidad se ha roto para mostrar a Morena y a sus aliados, PT y Partido Verde Ecologista, vulnerables, como lo que es realmente, porque han vendido más de lo que realmente son. La verdad es que lo que hemos venido viendo en ellos es derrotas, derrotas y derrotas. Ellos cacarean que son fuertes, ellos hacen como que son fuertes, pero la realidad es que se miden en las urnas y en las urnas han perdido. Los territorios que se han perdido o donde Morena ha ganado es porque no gobernaba Morena. Es decir, por ejemplo, Oaxaca. Oaxaca todo el mundo está ya dando por ganador a Morena, pero el problema es que Oaxaca lo gobierna el PRI y lo gobierna de una manera terrible. Casi, casi le están entregando el Estado por toda la corrupción y todos los escándalos que tiene Alejandro Murat. Es Murat. Obvio, lo primero que quieren es votar en contra. Y lamentablemente el PAN no tiene trabajo, no tiene la fuerza como para vencer a López Obrador. Y por eso López Obrador tiene muy asegurado Oaxaca. Y aún así, aún así, en las últimas semanas, el candidato del PRI comienza a repuntar, que es lo más interesante. No creo que le dé en junio, a menos que ocurra algo catastrófico para Morena, algo más. Podría darle la oportunidad al PRI de alcanzar y rebasar, pero está muy lejos, todavía está muy, muy lejos. Sin embargo, en otro lado, si hay márgenes muy cercanos y Morena no la tiene fácil. Bueno, más que ahora que también se evidenció la fragilidad del proyecto de López Obrador rumbo a la elección presidencial. Lo vimos, la Ciudad de México este domingo, bueno, el día de la elección para la revocación de mandato, lo que ocurrió es que la Ciudad de México no sale como, por ejemplo, salió Tabasco. La Ciudad de México apenas y viene rayando la media nacional y pierde muchas alcaldías López Obrador. O sea, el número de votantes solamente se notan donde movilizaron, donde mandaron camiones, donde pagaron el voto. Pero la verdad es que Claudia Sheinbaum no, 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 no sacó una votación abrumadora como para presumir que esa sea su fuerza para la elección del 2024. Esa es una gran derrota para López Obrador. Es decir, Morena y sus rémoras están heridos de muerte y con este daño acudirán a las urnas en las mencionadas entidades que ya dije antes. Si hasta hace unas semanas los candidatos de Morena en cinco estados lucían imbatibles, ahora se les complicó el escenario electoral ya que se han apretado en las encuestas no cuchareadas las preferencias con los abanderados del bloque opositor. Vuelvo a insistir, ya empieza a revisar uno y ahí, ahí ya competencia. Esta es la palabra, ya hay competencia. O sea, si es cuando comenzaron, Morena llevaba una distancia enorme. No, ya hay competencia. Por ejemplo, Oaxaca, volvemos, que es uno de los casos donde está descaradísimo que Morena podría ganar. Bueno, comenzaron con 4 por ciento el candidato del PRI, luego se fue al 6, luego al 8, luego al 9. Ahorita ya está en el 29. O sea, ya va, ya va subiendo, va despegando. Lo malo es que se están desplomando los otros y también se está desplomando el voto indefinido. Eso también es bueno porque ya comienza a marcar hacia dónde va el electorado. Pero sí le ha afectado a López Obrador, sin duda le ha afectado a López Obrador todos los escándalos desde la Casa Gris, luego la derrota en la revocación de mandato y finalmente este golpe que recibe con la reforma eléctrica el pasado domingo. Esto ha marcado una pauta. No son invencibles, envían un mensaje de que no son los que podrían ser la garantía en el 2024 y comienzan a alejarse de ellos y comienzan a pensarle y comienzan los partidos a hacer su jugada y los gobernadores comienzan a ver que se le pueden revelar al presidente y las cosas pueden cambiar, sin duda. El efecto no termina ahí, sino que continúa hoy para estas elecciones y el próximo año en que también tienen dos elecciones, particularmente en el Estado de México. La entidad que tiene el padrón electoral más grande del país y ello por obvias razones impactará en la madre de todas las elecciones en el 2024. Además recordemos que en el 2021, el 6 de junio, el corredor azul se fortaleció. Se recuperaron muchos bastiones que el PAN había perdido como Naucalpan, pero hay más. Hay mucha derrota de Morena en el Estado de México y que incluso le dan la espalda al preísta del Mazo y van y fortalecen al PAN. Lo más seguro es que en el 2024, si se le quiere ganar a Morena, va a tener que ser candidato del PAN con una alianza PRI y PRD. Pero tendría que ser candidato del PAN o candidato de candidata quien abandere esta alianza de partidos. Y así, miren, resuelto. Y ese sería un golpe mortal para Morena porque el Estado de México da muchos votos. Así que hay buenas noticias. Esto que está sucediendo demuestra un López Obrador que ya no es el que presumía de un poder impenetrable cuando tomó posesión. Y por si esto fuera poco, la candidata del presidente López Obrador va en declive, no solo entre los mexiquenses, sino entre sus propios correligionarios. Me refiero a Delfina Gómez, quien está perdiendo su capital político debido a su estela de corrupción, producto de la retención de los diezmos de los sueldos de trabajadores cuando ella era alcaldesa de descoco. Claro, le pega mucho. Aunque López Obrador la papachara y hiciera como que no escuchan, pero el pueblo registra y que el tribunal determinara la sentencia de que sí, sí resultó culpable y que López Obrador esté necio en todavía sostenerla. Pero hay noticias, Delfina ya se va. Lo escucharon aquí con el trole. Delfina ya se va. Acuérdense, lo escucharon en RID, la maestra de los moches ya está preparando maletas, se va de la sed. Y posiblemente el más cercano es un funcionario amigo de López Obrador, de estos que están trabajando en Tabasco y que pertenece al equipo del secretario de Gobernación Adán Augusto. Este es el candidato más cercano a llegar a la sed. Van a cerrar la pinza y aquí terminaría beneficiando a Adán Augusto una posición muy importante porque es una de las secretarías que tiene más presupuesto. Bueno, como recordará, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó a Morena por 4.5 millones de pesos por el cobro de cuotas a empleados a través de la presidencia municipal del 2013 al 2015, cuando Delfina era la titular de ese ayuntamiento. Además, con su anódino e ineficaz paso por la SEP, le ha restado puntos en una contienda que volverá a perder, tal como ocurrió en el 2017 cuando compitió con Alfredo del Mazo. Y en aquel momento estaba más fuerte Delfina, hoy no, a pesar de ser la titular. Porque aparte, le ha pegado muchísimo esta desaparición de la escuela de tiempo completo que ha dejado sin alimentos a más de 3.5 millones de estudiantes. Y apenas, apenas va a ir a rendir cuentas al Congreso. A este Congreso, que anda envalentonado, ¿eh? O sea, prepárense. Bueno, con la oposición envalentonada. Si no fuera por el apoyo incondicional que le ha dado la CENTE con S a la maestra Delfina Gómez, su gestión estaría plagada de fracasos y de problemas que reventarían en Palacio Nacional. Sin duda, quien le ha resuelto es el sindicato. El sindicato es el que ha llevado y que ha permitido a Delfina que no se le desborde el tema magisterial, como lo vimos con otros secretarios de educación pública. Pero bueno, los otros se atrevieron a hacer la reforma educativa. Se comenta en los corrillos mexiquenses que de la terna compuesta por el senador Higinio Martínez, Horacio Duarte y la propia Delfina, saldrá ese candidato de Morena. López Obrador quiere a Delfina. Pero bueno, pero bueno, todavía falta por ver. Aunque conociendo a López Obrador, que ha venido acumulando fracaso tras fracaso, pues seguramente va a ser la maestra Delfina. Los pasivos que acarrean Higinio y Horacio son de tal nivel que inclusive los sistemas de inteligencia del gobierno tienen información delicada sobre sus actividades y ligas con políticos mexiquenses que se despachan en varios municipios como en Valle de Bravo. La corrupción, la corrupción que dijo López Obrador que se barrería desde arriba hacia abajo, bueno, ha sido ahora corrupción de arriba hacia abajo, porque si ven que la cabeza es corrupta, ellos también tienen, no tienen por qué no hacerlo. Y lo platicamos aquí en este espacio. Había un malestar en la gente de Morena porque los obligaron a recortarse, a apretarse el cinturón, a tener una austeridad que el presidente no tuvo, y mucho menos su hijo. Por eso es que hay una rebelión al interior de Morena y ahora todos están de corruptos y López Obrador hace como que no ve y eso le está descomponiendo peor el escenario. La onda expansiva de las derrotas que ha padecido López Obrador en las convocatorias de las consultas populares en torno al injuciamiento de los expresidentes y esta reciente de la revocación de mandato y más reciente en su derrota legislativa por la iniciativa de reforma eléctrica, seguirá pegando en el Congreso a la hora de discutir la reforma electoral y la de la Guardia Nacional que están en una próxima fecha de ser derrotadas según ya el anuncio de la alianza de los partidos de oposición. Y eso, sin duda, muestra a un presidente que está perdiendo terreno. En la medida que el gobierno de la 4T no muestre resultados tangibles en la solución de los problemas que castigan a los mexicanos, como la crisis económica, violencia, inseguridad pública, colapso del sistema de salud pública, inflación y corrupción, tan solo por cifrar a algunos, pues no habrá poder alguno que contenga el declive del proyecto político de López Obrador. Antes se decía que las preferencias electorales de Morena eran inferiores a las de AMLO. Ahora, luego de lo que se vio en las urnas con la revocación de mandato, se ha derrumbado ese argumento para ver el surgimiento o resurgimiento, mejor dicho, de la oposición cohesionada y articulada en torno a candidatos competitivos. López Obrador, sin duda, tiene derrotas que le están afectando el escenario a nivel nacional y ha cambiado la geografía de los próximos comicios que se van a llevar a efecto en seis estados en este año. Así que, miren, la oposición le pidió a López Obrador que las reformas se revisaran, principalmente reforma eléctrica, se revisara después de la elección. Le dijeron, hagámoslo después de la elección. López Obrador, envalentonado y presumible, como siempre, bueno, presumido, presumible de su poder, que ya no tiene, pero en esa burbuja en la que vive desde Palacio Nacional, se envalentonó y dijo, ahora, me vale, yo no negocio, vámonos ya, porque la podemos sacar. Intentaron comprar, presionaron, finalmente le salió terrible, terrible, y bien le hubiera servido haberle hecho caso a la oposición, porque ahora tiene más posibilidad la oposición de darle un susto en algunas gubernaturas que se van a jugar. En una de esas, en una de esas, andan perdiendo más de las que ellos consideraban. En fin. Bueno, pues yo hasta aquí lo dejo. Soy su amigo Miguel Quintana. Nos vemos en un próximo video. Hoy tenemos más material que vamos a seguir revisando y analizando. Yo, por lo pronto, los veo en el siguiente. Vámonos.